Uy, uy, uy Uy, uy, uy Uy, uy, uy Esto, ¿no? Esto, ¿qué? Por ahí nos pasamos todos, ¿eh? Madre mía, esto que es, Dios mío ¿Qué es? ¡Vale! Bueno, me la pego ya, me la pego, nada más empezar, ¿vale? Venga, ya, y yo me vine de la cabeza jajajajaja Y no lo cojo, al puto Es que no salta Hostia, esto que es Dios mío, mira que no lo pillo, tío Ay, que cojo Ay, que cojo Pero si te escuchas, cariño Mira que he dicho Vale, venga, vamos, vamos No, no, no salta Vale, vale, vale Pero me cago en Dios Vale, estoy impresionando, eh Estoy impresionando como estoy jugando ahora mismo No me lo creo ni yo Ahora, tío Vale, no, tío, no ¿Por qué te caes ahí? Me cago en la puta Uff, qué suerte Está complicado esto, eh ¿Y? ¿Qué es esto del barril, tú? Ah, vale, vale Tío, vale, vale, venga, vale, vale Vale Tío, pero ¿por qué no lo coge? Venga, tío Vale, 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 venga, venga, vale, tío Vale, vale, vale Vale, vale, vale Vale, vale, vale Eso no, eso está engañado Vale Vale Lal Uff Vale, vale, vale No puedo a ningún lado para tomar solo Pero si no puedo a ningún lado para tomar solo Me cago en la puta Venga, venga, venga Venga, en el mino Ahí estamos Bueno, bueno, bueno Estoy aquí un poquillo ¿Con que yo estoy fijando el caballito con la izquierda? ¿Cómo? Venga, Nerea No, no es medusa porque tú lo digas, venga Acer caballito sequilla no porque tío porque me empieza a bloquear no paciencia está aquí el débil conmigo y vale 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 vaya el salto que queda aquí ahora vale vale el semi se pone primero venga seguimos 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 que ostia no me cago en la bici el semi me ha pegado en toda la boca bien me cago en la ma uy venga vamos 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 pero por qué salta porque no salta la pilla la pilla gitano que va que va que va que va que va tío como se hace esto ahora venga vamos vamos vale la pilla pero ahora no ve tú como pilla eso vale 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 no te mates no te mates hostia pero por qué te matas ahí mira tío mira 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 bueno vamos quizá no que cómo vas lo pasamos para allá si en otro punto ya vale sabemos que lo gracias que son dos vueltas vale 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 de puta el contenidores que hay que soltar sí sí no conmamma Venga, vámonos Venga, vámonos No, tío, ¿cómo me puedo matar ahí? ¿Qué cojones? Tío, ¿pero por qué te pones en medio el puto Kiri de los cojones? Sí, será la culpa de los Kiris Será la culpa de los Kiris Uy, pero esta pedazo de rampa, ¿cómo la pasas? Tienes que hacer un caballito Desde el principio ya Y dar la vuelta Ah, cojones, vale Vale, vale, vale Esta gente va muy... Muy bien esta gente Vale, y no me salta el pringaste ¡No! No, tío, venga, ahí va a coger el punto y me mata Jajajaja Vale, vale, espérate porque esto está complicado, señores A ver, esto está complicando un poquillo Pasando más en la parte Vale, vale, ahí está Ahí va Ahora, coño, coño Este es de en medio, si no es mal Me mata por culpa de él Perfecto ¡Dios! Venga, vámonos Estoy agafado yo Que lástima, que lástima Vale, vale, vale Y ahora no lo paso, tío Venga, hay hambre Venga, hay hambre Empiezo a gritar Venga, va, va, venga, tranquila Ya no llego, tío No, tío, mira, 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 mira La que estoy liando, la que estoy formando aquí Bueno, gitanos ya se me ha escapado por completo Pero si yo me ha doblado a mí Ay, llega No, como me cae que he atascado Mira, 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 mira El agua está fría, señores ¿Por qué no llega ahora? El agua está fría, eh El agua está fría, dice Vale, tío Vale, tío Uff, uff ¿Pasa más? Uff Qué asco que me hice, hermano No sé que me falta ni nada Bueno, a ver Tienes paciencia que esto era así No, 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 tío Joder La caseta de polla Que no me llega la bici ahora, tío Pero esto qué Vale Se pone la nerea tofina como diciendo Me sé el número de mi novio Voy No, tío Venga Ven aquí Ahora Cómo Vamos, gitano Vamos, gitano Venga, vamos, gitano Me cae con la nada Que me he atascado Tío, este ni aquí tío Otra vez la rampa esta, tío Qué rampa, tío Qué rampa, tío Ahora te explico Aquí lo de la frutería Ahora te explico cómo es, mira Ahora, venga, Jaino cojo al punto Tío, quien me ha reventado, tío De lleno, me ha dado en toda la cabeza, tío Perdona Tío, estaba cayendo La meta es caer, Jaino, fue la primera comisión Vamos Vale, Jaino, muy buena Muy buena, Jaino Y ahora aquí, me he quedado atrapado Dios, que ha pasado ahí, que ha pasado ahí Dios, esto que es verde que hay aquí Vale No, tío Uy Dios, que no ha dejado ahí en cajón verde, tío Esto es de una frutería, ¿no? Uy Venga, va, que me han adelantado No, tío, no, tío Me he quedado bloqueado aquí Por fin No, que me cae encima No, tío, venga ya, tío, ya Venga ya, tío No me puedo, no me puedo quedar ahí atrapado, tío Si antes lo hice de primera Mira, joder De mí, que te adelanta el débil o qué Siempre No No De momento no Mira, tío, otra vez me iba matando al débil, ¿sabes? Mira, mira, tío, me ha cortado toda la fuerza Venga, vamos Llevo aquí como un cuarto de hora ya Cuarto de hora Ya Y antes lo hice de primera, chaval Mira, ahora ni llego aquí Mira, mira, mira No, no, no 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 Pues nada Voy a quedar segundo, tío Hombre, pues claro Aquí me ha echado el Malfario Semi Deja disto bien harto Ey, está, no me ha echado Me ha dejado un mar de ojos ahorita No, vale para nada No, vale para nada Me ha encantado Lo que, Cadi El gitano con los males de ojos El gitano con los males de ojos Hostia, lo que ha dicho El gitano con los males de ojos El mar de ojos Es que me choca Venga, Semi No veas que pompo tiene, chiquillo Mira, que me cae ahora Mira, mira Has cargado la pera No, veas, chaval Que Semi lo has pasado ya Que va, estoy aquí todavía en la frutería Pobre, pobre Que el boji Vale 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 ¿Dónde va? Saca, al boji le voy a robar ya el perro que tiene Ahora sí Ahora sí Uff Ha llegado, ha llegado, ha llegado Ha llegado por los pelos A lo justo, a lo justo ¿Por qué he doblado la visión? Ya ve, manito Tomad por culo la carrera, tío ¿Y van a caminar a la boda? ¿Qué es la caza, verdad? Verdad ¿Verdad? ¿Qué es lo que le ha llegado a el perro que tiene?